La aerolínea AC Fly anunció que fue ampliada la tarifa de protección a usuarios que se vieron afectados por el cese de operaciones de Viva Air y Ultra Air hasta el próximo 15 de abril. La compañía indicó que esa decisión se suma a las acciones que tienen como fin permitir que los usuarios puedan cumplir sus reservas durante la Semana Santa. En un comunicado, la compañía amplía el beneficio, pero también adiciona nuevas rutas con tarifas de protección para los afectados. A aquellas personas que se encuentran interesadas en hacer parte de estos beneficios deberán acercarse a los puntos de venta de los aeropuertos. Los Garzones de Montería, Olaya Herrera de Medellín, Puente Aéreo T2 en Bogotá, Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, Aeropuerto Matecaña en Pereira y el Aeropuerto El Edén en la Ciudad de Armenia. Finalmente, la aerolínea recordó que estas tarifas de protección pueden hacerse efectivas de manera presencial en los puntos mencionados, presentando reserva impresa confirmada de las aerolíneas Ultra Air y Viva Air.